Para los enamorados en esta noche, venga Vamos a ver las señores, una salsita rica para nosotros Si, es el tema que nos dice El tema que nos dice para toda la gente salsera que nos está acompañando Si yo te hubiera conocido ayer Escucha la salsa, salsa romántica Un padre como siempre, pero por la gente la unida Como dice la salsa, salsa romántica Esa línea, y me creyendo su lado, y me amando la vida Como dice la salsa, salsa romántica Si, es el tema que nos dice Si, es el tema que nos dice Escucha la salsa, salsa romántica Es el tema que nos dice Es el tema que nos dice Escucha la salsa, salsa romántica Es el tema que nos dice Escucha la salsa, salsa romántica Es el tema que nos dice Es el tema que nos dice Escucha la salsa, salsa romántica Es el tema que nos dice Escucha la salsa, salsa romántica Es el tema que nos dice Escucha la salsa, salsa romántica Escucha la salsa, salsa romántica Es el tema que nos dice Escucha la salsa, salsa romántica Es el tema que nos dice Escucha la salsa, salsa romántica Es el tema que nos dice Escucha la salsa, salsa romántica Es el tema que nos dice Escucha la salsa, salsa romántica Es el tema que nos dice ¡Gracias! ¡Gracias!